Los pobladores de la Irlanda del siglo VIII sabían que cuando un lamento o un grito rasgaban el silencio de la noche, era porque una banshee se encontraba cerca. Estos seres misteriosos, habitantes de la penumbra, son espíritus de mujeres que acompañan a una familia por cuyas venas corre sangre irlandesa. Con sus chillidos presagian la muerte de alguien cercano, por eso hielan la sangre. Pero, ¿de dónde venían las banshee? De acuerdo con la antigua tradición irlandesa, las banshee o mujeres de los túmulos, un túmulo es un montón de piedras levantado sobre una tumba. Eran almas que no podían abandonar este mundo en paz y se quedaban aferradas a lo que conocieron, su familia. Con la llegada del cristianismo, este concepto cambió un poco y vino a decirse que en las banshees eran ángeles caídos. La palabra banshee es el resultado de la anglización del irlandés binseed o binsee, o bien del gaélico escocés binseed, que significa mujer de los túmulos féricos o mujer de paz. Siempre se les ha identificado de dos formas, la primera como mujeres hermosas envueltas en un sudario, fantasmales que cantan para brindar consuelo a su familia. Esto lo hacen porque en su vida mostraron una gran devoción a su hogar y como almas errantes sienten nostalgia al ver a sus seres amados sufrir. Por otro lado, tenemos a las banshees malignas, aquellas mujeres que en vida despreciaron y odiaron a sus parientes y que ahora en muerte los atormentan con poderosos aullidos, anunciando las desgracias que los perseguirán. Estas son descritas como ancianas de rostro horrible, con larguísimos cabellos plateados y ojos rojos a causa del llanto. Sus ropas suelen ser verdes, portando encima de las mismas una capa gris. En ambos casos, otros colores que se atribuyen a su vestimenta suelen ser el blanco, el rojo y el negro. Las banshees podían elegir mantenerse a una distancia prudencial, paseando por las colinas que se encontraban en torno a la casa del moribundo, o bien sentándose en uno de sus muros de piedra. Aunque a veces no se la pueda ver, sus gemidos son tan profundos y agudos que es imposible obviar su presencia. La más famosa de todas ellas fue la Bungie Ive Hill, o más correctamente, Ivein, la encantadora. Espíritu tutelar de la casa de Cass, quien servía a la familia de los O'Brien. La leyenda cuenta que el viejo rey Brian Boru marchó a luchar a la batalla de Clontarf a comienzos del siglo XI, sabiendo de antemano que no lograría sobrevivir a la lucha, ya que la propia Ive Hill se le había aparecido el día anterior. Estaba lavando toda la ropa de los soldados que partían con él, y siguió haciéndolo hasta que toda el agua se tiñó de rojo sangre. Se cuenta que solo 5 familias irlandesas, los O'Grady, los O'Neill, los O'Conjobar y los Kaomanak, contaban con la presencia profética de una Banshee. Pero al ocurrir las migraciones y las mezclas entre familias, podemos encontrar historias de Banshees en otras partes como Australia, Inglaterra o Estados Unidos. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.